Punto 3. Aprobación de las encomiendas a la empresa pública Orbalán para el año 2019. Como en años anteriores, quiero proponer la encomienda de los trabajos que desde años vienen realizando la empresa municipal Orbalán, cuyo coste ya se ha estimado en una previsión de unos 71.000 euros. Estas encomiendas a la empresa Orbalán son básicamente los trabajos referidos a las partidas presupuestarias en gastos corrientes de los siguientes servicios y trabajos previstos para realizar en el municipio de Leoz a lo largo del año 2014. Apoyo externo a trabajos de administración. El apoyo en la administración municipal, en el registro civil y en el juzgado de paz con el consiliente reparto de bandos, comunicados y buzoneo por los pueblos. Obras de mantenimiento de los pueblos y del patrimonio municipal. Fundamentalmente se trata de realizar los trabajos relacionados con el mantenimiento en general de los pueblos y más en concreto de la conservación de edificios del patrimonio municipal, del mobiliario urbano, vallas, parques, señales, arquetas, etc. Limpieza y reparación de calles, arquetas y caminos públicos. Servicios funerarios y mantenimiento de cementerios, incluso los de los consejos. Otras obras menores, reparación de muretes, instalaciones y el mantenimiento y viales de viales en general de todos los pueblos del municipio. Coordinación de las obras a realizar desde el Ayuntamiento con los trabajadores contratados en verano con las ayudas previstas del Servicio Navarro de Empleo. Y en base a lo expuesto propongo encomendar dichos trabajos a la empresa principal urbana. Votos a favor. Bueno, yo quería comentar algo antes al respecto. Bueno, está muy bien todo esto y tal, pero todas estas cosas las realiza cualquier ayuntamiento de los alrededores sin necesidad de una empresa mercantil. Sin más, una aclaración. Dentro de las competencias y los trabajos habituales con la peculiaridad de este ayuntamiento, igual, que son doce pueblos dispersos... Sí, 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 sí. ¿Tienes tus datos y puedes traer papeles de cómo lo hacen y tal? No, no, no. Te voy a decir lo contrario. Tú, si sabes de algún ayuntamiento que tenga algo parecido al balán... Vienes aquí... Este ayuntamiento, este ayuntamiento y este ayuntamiento tienen... ¿Y aquí cómo se trabaja? ¿De diferente forma que el resto de los...? Sacando el trabajo que se trabaja y se saca aquí... ¿Trabaja de diferente forma otros ayuntamientos? ¿Abandonan su patrimonio? ¿Lo arreglan? Sí. Sí. Unos y otros no. Pues bueno. Unos y otros no. Pues bueno. Pero... Este es una excepción, totalmente una excepción, por tener una sociedad como Arbalán. Para desarrollar las labores que no son necesarios estas sociedades en cualquier otro ayuntamiento. Igual entre cualquier otro ayuntamiento tampoco ha salido de esta empresa Arbalán otra empresa. Y de aquí ha salido. Ha salido gente a trabajar y ha montado otra empresa desde Arbalán. Sí. Creo que eso es productivo también. Creo, ¿eh? Igual a ti no te parece. Y desde otros ayuntamientos seguramente que no ha salido esa oferta. ¿Cuál es el caso? El nuestro, pero bueno, la realidad es que al ganar de indemnizarnos, pues sí, nos... Había un bonito, mucho trabajo por todos los, pero en tres o cuatro años todo el trabajo se vino abajo y ya no había. Ya no existía ese trabajo. Pero eso es culpa de la empresa. Ahora estamos en ERE, vamos a montar un ERE, porque es de salida. Y quiero decir que te ha ayudado a montar otras cosas. Cuando ha tenido el doble presupuesto, el problema era el mismo. Entonces no es ese el problema. El problema, desde nuestro punto de vista, es evidente. Por Arbalán sobra. Está clarísimo. Ese es su punto de vista. de esta. En cualquier ayuntamiento, el secretario se encarga de hacer nóminas y de hacer lo que haga falta dentro de sus competencias. ¿Aquí también tiene que ver con Arbalán? Aquí también. ¿Y ese Arbalán es una empresa? Aquí también. No, pero es totalmente innecesaria. En cualquier otro ayuntamiento lo llevan desde el propio ayuntamiento. ¿Hay con funcionarios? Aquí, desde luego, no hay. Están elegidos a dedo todos. O sea, aquí están todos elegidos a dedo, los ayuntamientos. No sé si sería muy viable eso. Y con buenos sueldos. Entonces no, vamos a ver. Sí, se ha hecho. O sea. Será por algo, creo yo, vamos. Porque habría, hablando de los presupuestos, ¿a qué ir? Pues a su estudio, a ver cómo funciona y a cómo funciona. Apoyo experto a administración. 36.000 euros. El apoyo experto a administración es, Arbalán presta a la trabajadora Rosario para que trabaje en el ayuntamiento. ¿No? Ya te ha dicho aquí lo que hace. Está bien. 36.000 euros. Lleva tiempo que los médicos no están. Se va a trabajar a otro sitio, ¿no? Pidió eso. Pero en los 36.000 euros no ha variado. Se están pagando en un año pasado que es lo que está previsto para este. Está trabajando un día menos, ¿no? Ya, pero igual lo que está previsto no es al final el gasto que hay. Que estamos siempre con lo mismo. Una cosa es lo que hay presupuestas y luego el gasto que hay. Si ya ha pedido los miércoles libre, pues ya cuentas en que esos miércoles no van a trabajar. Es bien fácil prever eso, yo creo, ¿no? Bueno, pues al final de la hora 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 de la hora. Hablar de las cosas que Orbalán permite que son un poco raras. Sencillamente. ¿Raras para ti? no solo para mí bueno, se lo dices tú no solo para mí 5, votos en contra 2